¡Suscríbete! ...da toda la vuelta a Márquez, vamos a ver quién sube por el otro lado, me parece que es Pozuelos. Buen balón para Franco, está habilitado, está primero de Misco, atrás padre, atrás y está primero, está Franco, ¡Golazo! ¡Gol! ...máino en barrio. ...de lugar, sector izquierdo de la ofensiva, acá está Mitsu intentando hacer daño, se anima con el cintro, ¡Cabezazo! El portero, el disparo, ¡Gol! ¡Gol! ...está dominando el encuentro y pide más agresividad a la hora de ir al arco rival. Acá la tiene Franco, Franco tiene tiempo y espacio, ¡Bien el toque! ¡Está para Ardón de segundo! ¡Golazo, golazo, golazo! ...de León, de León falla, Palma controla, Palma deja ahora para su compañero, avanza José Daniel Franco, ¡Le pida! ...ofensiva, Franco viene pidiendo, quebraron al primero, suelte padre, suelte, sí señor, y ahí va, pelota para que venga por este lado Esteban García, devuelve otra vez, Pastor, el centro atrás, y está Franco, ¡Hacelo! ¡Gol! Siempre con pie, ¡Gol! ¡Gol! ...tocala, cueva abierto, ¡al levanta la cabeza, por Dios santo! Y ahí va la pelota para Franco, le devuelve, le es un golazo, ¡Hacelo! ...concentración en Misco, y que ha regalado incluso cartulinas rojas. Y los partidos, Maynard, en la última parte, acá va el disparo, ¡Kenderson Navarro! ...el once, y ahora sí, pelota para Palma, y ahí va Jaime, Jaime contra el mundo, llega Irasun, a ningún lado Franco, le va a quedar la pelota, ¡Ali, que es el arco, Franco! ¿Qué hizo Irasun? ¡Gol! ¡Gol! Roque Caballero con el pase, quiere quitarse la marca, habilita, atentos, dentro del área, se perfila, por bajo, no llega nadie, no llega nadie. Le vuelve a quedar a Luis Pedro, Luis Pedro que tocó para Mario, ¡Franco para Luis Pedro, está el primero, no puede ser! ¿Tienes tanto tiempo recorrido en el fútbol? ¡Buena pelota, ahora sí Franco puede estar en 2 a 1 la llegada, fue interesante, saque de puerta que pertenece. ...el remate de Pozuelos, afuera, a Benitas afuera, había desvío en el camino de Sama, yo a tiro de esquina, otra vez para los del Chapa, Benítez era Franco, ¿y qué llegaba? ...lo que sí es que el mismo ímpetu que tiene el cuadro de Misco, gran pase de Palma para la llegada de Franco. ...en contra, al final de cuentas, eso define también posiciones. ...acá la tiene Franco, Franco que toca, ahí está para García, tercero, otra vez García le pegó con todo. ...lo voy a perder, cayó ante Xelahu, por la mínima, jugando en casa Cobán. ...en el medio campo, se quiere quitar dos marcas, consigue habilitar el pase, cuidado que se viene Mitch. ...mucho desgaste, por ahí sorprende con Franco. ...y allí la tiene, descarga con Cavallo, Cavallo y Franco, insiste el ex hombre de Municipal. ...va a venir la jugada entonces, Misco que quiere responder de inmediato, bien ahí, está dejando el servicio para Franco. ...y estuvo atento con... ...el segundo, Pozuelos, diagonal de la muerte, que le pega, que le pega, la peluta desviada, era para el... ...confirmar su lugar, atención que aquí le queda Franco, intentaba García. ...va, luego ha tenido sin repartición de anotaciones, pero de igual forma, ya está dentro del terreno de juego, veremos si Comunicaciones puede ampliar el marcador. ...ojo que ataca Cavallo, en un ratito Gila, que tiene 37, busca aquí en el despeje Pinto. ...y lo que hace es aparecer el otro central, Moreira por el otro lado, pero no le pega bien a la pelota. ...reinó bien Franco, el remate de Pozuelos. ...de punta y para arriba, llueve con desprecio ese balón, cabezazo, que venía prolongando Franco, viene Pozuelos, está el cuarto Pozuelos. ...pero a medida que no se conecten, Municipal, a lo único que va a apelar es a un balón, al área, que pueda pescar el flaco, o táctica... ...acá viene Mario Hernández, poca sangre, interceptó la salida, acá dejó ahora, la tiene Franco, Franco, Franco le pega... ...Jorge Sotomayor, el pitbull, la dejaron para José Franco, Palma, Palma que abrió para Pozuelos, Pozuelos con el centro, cabeza... ...y si no puede que la mande al saque de banda, pero que en algunos momentos del partido, el técnico le decía que estaba comprometiendo un poco el balón... ...venga bien arriba, Rosas le comete una infracción, el árbitro deja continuar... ...mandarla al fondo de la red, era difícil, acá hay una falta, tendremos entonces... Entonces, el Mixco, pelota para Franco, intertapa con el pase, va a recuperar Jiménez, en el medio campo, Franco que la lucha, continúa Franco con el pase por bajo, acá está Mixco, aguanta bien de espalda, 72 minutos, Mixco ahora contra el cronómetro también, el despeje en la defensa. Franco, acá tenemos a Franco con el balón, termina cometiendo falta, posesión para Mixco, que la juega rápido, que sabe que no hay tiempo que perder, por eso la mano arriba, acá será posesión para Mixco, Pozuelos, que bien. Ay, Pozuelos, iba a dejar con Palma, y otra vez Pozuelos, no se mueva nadie, que siguen, en ofensivo a la pelota buena para Franco, la domina de pecho, zurda, ay, le tenía que dar al arco y sigue, Franco va a tocar hacia atrás. Ingresó Mario Hernández, poca sangre, en lugar de Jonathan Pozuelos. Ahora se viene Franco, está el 2-0, Franco. Para el otro lado, Marroquín, y ahora sí, el pelotazo de Cavallo que va para que vaya Franco, la domina, como los grandes, ahora toque padre, toque ya. A ver, Jan Jonathan, ventaja para los que entran por el efecto de la pelota, le metieron el cabezazo bien, lo de Marco Domínguez, llegó el deportivo. Aquí va largo ese balón, cabezazo de Municipal, llegaba primero el jugador Chicharronero. Para donde viene Mario Hernández, poca sangre, no hay extremo por derecha, tiene que distribuir para donde viene Franco, se abrió el muchacho por ese costado, Franco hace una finta, adelanta el balón y le queda bien. Como llegaba Ríos García, que le reclama, airadamente, con toda la razón. Y si te das cuenta, en ese costado, en ese segundo palo, es donde le ha ganado a Chua Pamisco la mayoría de balones. Sí. Levanta la vista, manda un balón dirigido para Franco, Franco se la bajó a Pozuelos y la puso por la derecha. El clas frente, la pelota equivocada, vuelve a interceptar Luis Pedro y sirve para Esteban García, García para Pozuelos. Franco, Anca de los Jaguares, ha sido un partidazo en esta segunda mitad, de ida y vuelta, con ocasiones Luis Pedro. Y eso es lo que necesita este equipo, actitud, balón hacia el frente, largo servicio ahora, Espinosa, le queda a Espinosa, Dios mío. Pastor, la tiene Pozuelos, Pozuelos que deja para Roque, Roque que abrió bien la cancha para donde viene José Franco. Franco, Franco que levanta el centro, abajo está para Espinosa, lo están empujando, no hay nada, dice el árbitro. Espinosa regresa para Franco, no hay fuera de juego. Otro lado por Esteban García, García que va por adentro, busca Pozuelos, puede ser buena, triángulo de poder, apertura. Se hablaba tanto quizá que en el arranque del torneo no convencía el equipo crema, sin embargo ha sido efectivo y ha sacado punta. ...a presionar, que traten de quitarle la pelota a Misco. Y por allí podría aprovechar comunicaciones también una desatención defensiva. Se cae un jugador, era Pozuelos, la pelota a Misco. ...el 7, pero ¿quién se le muestra? Solo Franco que le abre los brazos. Ahí va José, dejó con Esteban, devuelve otra vez Franco y entre 5 de Malacate. ¡Gracias!